Salud toma de referencia las últimas cuatro semanas donde el dengue presenta una reducción del 72%, el chikungunya un 24%. Con relación al Zika, su comportamiento también es alentador. En el caso de sospecha de dengue en el 2016, tenemos 1.957 casos hasta el 13 de febrero. Tenemos hospitalizaciones por dengue, ya llevamos 325 y casos confirmados de dengue, casos confirmados de dengue tenemos 34. Y sospecha de chikungunya en la semana de la 1 a la 6, que es hasta el 13 de febrero, de chikungunya tenemos 3.236 casos. Y de Zika, en este año llevamos 4.748 casos. En este año, si sumamos los de 1 de diciembre, sube a 8.554. Clave en la reducción han sido los 47 municipios bajo alerta a María, donde los criaderos de Zancudos han sido eliminados. Los casos de Guillain Barret también se suman a la baja. Que de los 121 casos que hemos tenido hasta la fecha, ya le dimos el alta al 74%, a más de 90 que ya están de alta. No fue el único dato alentador. Notificaron que en los próximos días se comenzarán a realizar las pruebas del Zika en el país. Aclararon que no todos los casos serán sometidos al laboratorio. El personal ha sido preparado por OPS en Nicaragua. Que pronto vamos a comenzar las pruebas. Las pruebas de Zika, que ya tenemos la certificación, la capacitación del Centro de Control de Enfermedades del CDC de Atlanta para comenzar a hacer las primeras pruebas. Ya tenemos el personal formado del Laboratorio Nacional de Referencia y pronto, muy pronto, en cuestión de días, vamos a comenzar a realizar las primeras pruebas. Salud avanza en el monitoreo de un total de 207 embarazadas, de las cuales 29 ya dieron a luz sin problemas, descartando a la fecha casos de microcefalia en el país. Las autoridades dijeron que a inicio de marzo evaluarán mantener la alerta nacional por epidemias. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó Claudia Cuchco.